Amigos de 1-2-3 por México, estoy con La Parca y eres uno de los invitados para este programa. ¡Qué emoción! Oye, tú has visitado muchas partes de México. Has visitado muchas partes de México. Has recorrido la República Mexicana de todo esto. ¿Cuál es tu lugar favorito de la República Mexicana? Lo que es toda la Baja California es un... Un de gente, desde La Paz, Los Cabos, todo eso. ¿Recomiendas definitivamente que la gente visite México? Sí, sí. Es otro mundo dentro de México. No necesitamos viajar al extranjero. Yo los invito a que anden de hippies por toda la Baja California y la van a visitar siempre. Sobre todo, es uno de los invitados VIP del programa y nos tiene muchas sorpresas, ¿o no? No, no tengo nada. No es cierto. ¿Que los concursantes? Pero van a sufrir, van a sufrir. Si no se ponen trucha, van a sufrir y no van a ganar. Ya lo dijo, señor. Y se van a ir, pero de vacaciones al Zócalo. Ahí está, señores. Él es La Parca y esto es 123 por México.